El sutil pero infame esclavismo ideológico del siglo XXI practicado por la izquierda por el Teniente Coronel de Retiro Gustavo Roa Cuervo El decálogo conocido como la filosofía del engaño socialista contiene la implementación como objeto de psicología social de un nuevo modelo de esclavismo ideológico del siglo XXI Esta es una acción dirigida específicamente a los segmentos poblacionales de la niñez, adolescencia y juventud utilizando la técnica denominada ideologización mantenida donde se logra que tantos jóvenes y niños desarrollen mediante el uso de una historia parcializada y manipulada un creciente y agresivo sentimiento de animadversión contra sectores ideológicos diferentes a la izquierda con el empleo de mecanismos de desprestigio y manipulación de la verdad La izquierda muestra al oponente la práctica ideológica no como una forma de libre encendimiento de ideas y principios sino como un pensamiento infame creado a propósito de la oposición contra los intereses básicos del pueblo generando al mismo tiempo violencia, injusticia y arbitrariedades en contra de los sectores populares Tanto en Colombia como en América Latina esta perversa técnica tiene una premisa especial la cual consiste en iniciar este proceso de ideologización mantenida desde los primeros años de formación escolar de los niños hasta consolidarlo en la edad madura cuando la persona haya logrado una formación profesional técnica o tecnológica administrada por el sector público en cabeza del Estado En esta labor de ideologización participa activamente una gigantesca infraestructura de presión psicológica conformada por las organizaciones, sindicatos y agremiaciones de docentes a través de políticas educativas estructuradas como hojas de ruta programáticas dentro de planes preconcebidos y con objetivos claramente políticos e ideológicos Este es un nuevo modelo de extremismo mental que permite la esclavitud de las generaciones jóvenes mediante la captación de la voluntad utilizando viejos y caucos perjicios religiosos e ideológicos vigentes hasta antes del año 1800 donde se perseguían y calificaban como perversos a quienes labraban sus fortunas con esfuerzo Estas ideas preconcebidas han sido ampliamente revaluadas desde la revolución industrial y el descubrimiento del vapor en 1820 donde el ser humano entendió y comprobó que tanto la pobreza como la riqueza son solo estatus de percepción económica donde el ser humano tiene la libertad de permanecer o abandonar tal como lo explica la PHD de Craig McCloskey famosa economista autora del libro La Gran Divergencia ya que tanto el comportamiento de la conducta social y la estructura de la ley de la oferta y demanda de bienes y servicios cambiaron sustancialmente en su concepción y en su praxis pues a partir de la revolución industrial los que nacían pobres podían morir ricos y los que nacían ricos podían morir pobres Pero la izquierda a pesar de la vigencia de nuevas tendencias en el comportamiento humano las desconoce o prefieren no discutirlas pero en cambio utiliza la práctica de mecanismos de explotación de sentimientos humanos tales como la limitación en la satisfacción de necesidades básicas la animadversión del capitalismo el rencor como arma de cambio la envidia contra la clase media y productiva el enojo y la frustración contra el establecimiento y la retaliación como recurso del protagonismo social este modelo de esclavitud moderna es totalmente atípico no tiene nada que ver con la esclavitud practicada en los siglos anteriores y por diversas civilizaciones en el mundo esta es una manera de esclavitud mucho más estructurada cruel y duradera tanto en lo mental como en la visión del deseo consciente en la explotación de capacidades de crítica destructiva y una manipulación colectiva en la apertura visionaria de problemas solucionables cuyo verdadero origen y génesis histórico ha sido ocultado a propósito por conveniencia de la izquierda desde hace ya varios años la ideologización mantenida cubre tres espacios fundamentales dentro de la sociedad primero explotar la ignorancia histórica con el refuerzo ideológico y manipulación de la verdad estrategias más adelantadas con todos los recursos existentes de los regímenes izquierdistas tanto aquellos de carácter publicitario como los legales, jurídicos y económicos apoyados siempre con acciones demagógicas y populistas acciones pedagógicas y de psicología social realizadas desde la segunda infancia por profesores, maestros y formadores juveniles al servicio del régimen y sutilmente complementada por planes de propaganda, difusión y divulgación a nivel internacional sobre falsos logros sociales y económicos alcanzados por el régimen en el poder 2. suplir las necesidades básicas de la población a través de técnicas de engaño asfixiando a la clase media y al sector productivo generador de fuerzas laborales con el fin de lograr que el régimen se convierta en el único proveedor de la asistencia social alcanzando de esta manera un fuerte sentimiento de simpatía solidaridad, devoción y adoración popular a favor de la propuesta izquierdista 3. explotación de las vulnerabilidades de la oposición y manipulación de la información utilizando recursos estatales de comunicación masiva con prácticas de engaño, distorsión reformación y provocación de la verdad generando de esta forma conflictos que desacrediten, desprestigien y logren desconceptuar a los opositores políticos y contradictores ideológicos vinculando a algunos de sus líderes en la comisión directa de delitos sociales que impacten y consoliden la animadversión, antipatía e inquinia popular contra sus antagonistas políticos y también contra sus simpatizantes y aliados estos tres fundamentos buscan la utilización de agentes desestabilizadores en el ámbito social, económico y político que les permita crear un ambiente de profundo temor confusión y desconfianza facilitando que los incautos ciudadanos deban acogerse de manera voluntaria o involuntaria a las propuestas del régimen socialista son pena de convertirse en enemigo natural de este que tendrá que afrontar consecuencias cuando el régimen empiece a endurecer su posición con el fin de alcanzar sus oscuros objetivos surge entonces la creación de mecanismos de reforzamiento ideológico una de esas prácticas de engaño popular es la creación de las bodegas de la infamia las cuales no solo se dedican a reforzar las mentiras en los grupos políticos de izquierda y de extrema izquierda sino que su labor ha sido adelantar una vasta y amplia campaña de desprestigio en contra de los sectores políticos contradictores incluyendo a miembros de las fuerzas militares esta infama estratagema para crear sentimientos de temor al régimen entre los mandos militares en ejercicio les ha obligado a valerse nuevamente de criminales confesos y condenados por delitos de lesa humanidad para que a cambio de favores jurídicos retomen con toda agresividad sus manipuladoras y antiguas declaraciones donde se vinculen nuevamente a militares algunos de ellos ya muertos y otros aún detenidos como consecuencia de confusos amañados e inexplicables procesos mientras los verdaderos genocidas criminales e incluso reconocidos pedófilos pertenecientes a la remozada oligarquía comunista hoy hacen parte de las nuevas y renovadas fuerzas políticas de la extrema izquierda con la anuencia de una justicia creada a la medida de los terroristas y como implacable herramienta contra supuestos errores en el combate cometidos presuntamente por algunos de los antiguos mandos militares la esclavización ideológica de la izquierda contra los pueblos de América Latina debe ser una prioridad que permita crear estrategias de neutralización por parte de todos los sectores de la sociedad productiva y la clase media que vienen sufriendo este delirante abayazamiento de la mentira el engaño y la frustración desplegada por la infamia práctica del socialismo latinoamericano Música Música